Bueno amigos, me estoy alistando para irme para la playa. El clima afuera está... está... se siente, la sensación se siente a 13 grados, la temperatura del río está frío, ha nevado, pero el año pasado cuando cayó la primera nevada, fui a la playa y atrapé mucho a resurarte, pero no había viento, ahorita el viento está como a... como a 25 millas por hora, pero voy a ir, me estoy alistando, estoy poniéndome... estoy poniéndome toda la ropa necesaria, le decimos a este porque ahorita creo que estoy viendo que va a comenzar a hacer más nieve, pero me voy a abrigar bien para no enfermarme y... y ir a la playa. y es que... quédense conmigo amigos, ya ahorita les muestro que no está ahí afuera, para que tengan una idea, si me dejan saber allí si estoy loco o es que sí me gusta pescar. Y amigos, que nos miramos la playa. Vine a buscar bunkers, que era lo que venía a hacer. Algunos bunkers que están acá me los voy a llevar para guardarlos y venir otro día a tratar de pescar con carnadas. Así es que vamos a buscar bunkers frisados aquí ahorita, en un rato antes que me muera de frío, porque está súper frío amigos y... y la marea pues no se puede pescar así como está. Esta es una buena seña, que hubo muchos bunkers aquí afuera, como pueden ver y sigue y sigue saliendo. Así es que vamos a llevarlos algunos, vamos a buscar los mejores que han dejado los pájaros y vamos a... a mostrarles un poco aquí en la playa cómo está todo esto, para que ustedes tengan una idea que... así como están, no se puede pescar, es una locura. Tal vez me pueden ver mi cara, la ando un poco roja allá, por el gran frío que está haciendo. Así es que vamos a buscar unos bunkers y los vamos a regresar para la casa, miren cómo está eso. Estos son los que ando buscando, miren. Use it, right? Yeah, perfect. Yeah, good luck. Thank you. Ahí está, tenemos otro más. Hay que fijarse bien amigos, porque a veces uno pasa así, miren, y no se miran, miren. Aquí está otro. Así es que no todo es malo amigos, la playa ahorita no se puede pescar, pero ha sacado muchísimas carnadas. Y esta carnada, si Dios quiere, pues nos va a llegar a servir, porque vamos a venir a intentarlo, a intentar, este, venir a atrapar algún pez. Así es que vamos a seguirle. Pueden, como pueden ver amigos, el bunker, aquí hay bunker bueno, que está bien frizado, que salió. Este me lo voy a llevar, porque ya cuando se desfrize va a quedar muy bueno. Como pueden ver, está super, super frizado, pero miren, bunker muy bueno para pescar. Así es que, otro más a la bolsa amigos. Como pueden ver amigos, este no me lo llevo, miren, aquí está uno, miren. Este, aquí hay otro, miren, espero que lo puedan ver, miren, en otros días ahí se le puede sacar su buen pedazo para carnada todavía, pero ahorita que hay mucho bueno, voy a buscar nada más el que está bien bueno. Por ejemplo, por ejemplo, aquí miren, si ustedes van pasando, y no se fijan, pero esto ya se lo comieron a la gaviotas, pues también queda ahí. Es que vamos a seguirle. Aquí amigos, en medio de todo este poco de espuma que pueden ver acá, tienen que haber bunker, pero no se pueden ver porque esta espuma los cubre. Así es que, vamos a, voy a pasar así caminando. A ver si toco alguno con las botas y no, pues nada. Es impresionante amigos, la cantidad de carnada. Aquí está otro bunker, miren que ese se queda también porque ya está todo picoteado la caja. Aquí pensé que iba a haber un chingo de bunker, pero la verdad no se puede buscar porque miren cómo está esto acá todavía. Está que es un solo espumaraje de la playa y agua que viene entrando, miren. Así es que no se puede, no se puede observar nada, miren cómo hay espuma y todo eso ahí. Voy a tener que caminar para el otro lado y seguir buscando, aunque ya tengo bastantes bunkers. Pero voy a seguir buscando, a ver si logro encontrar más. Miren cómo está esto acá de espuma, lo que la playa está un poco enojada. Y va a durar esto amigos, porque supuestamente va a caer más nieve. Y no sabemos hasta cuándo se vaya a componer. Pero bueno, yo voy a seguir buscando bunkers, miren cómo está acá. Está súper horrible, les voy a mostrar un poco más aquí para que ustedes vean. Miren, aquí antes de haber millones de bunkers, hay botados en medio, pero no se pueden ver, miren. Así es que así se vino esto amigos, y así está todo. Vamos a seguir buscando más. Bueno amigos, he dado bastante, mucho, mucho bunkers. Aquí he hecho un hoyo y he enterrado un montón, porque tengo un amigo que venimos a pescar juntos. A veces yo no traigo carnada y él trae, entonces él me da lo que he hecho ahora. Voy a dejar estos acá montonados. Son bastantes y les voy a decir que los venga a traer, que aquí los he dejado enterrados. En este poste le voy a mandar bien una foto para que él se venga derecho a traerlos. En una bolsa y él tenga su carnada también, porque yo no sé si vayamos a poder recolectar carnada más allá, porque ya se está terminando, así es que aquí se los voy a dejar. Comenzó a caer nieve otra vez amigos, ya está viendo más nieve. Así es que ya tengo muchísimo bunkers que he recolectado. Como vieron, le dejé un poco a mi amigo escondido allá. Espero que no vaya a venir un zorro y se los saque de allí de la cueva. Quiero decir, los olfatea y los pueda oler, aunque lo dudo, porque ahorita lo que sobra aquí es carnada. Como ustedes pueden ver, yo ando nada más recolectando el búnker que está más fresco, el que no ha picoteado la gaviota. De hielo y demás, pues ahí queda. Y saben, cuando toda esta espuma se disuelva, se va a comenzar a ver esa inmensidad de carnada más todavía. Así es que aquí ando, miren, aquí donde ya la agua se está entrando y la espuma se está quitando, van saliendo los búnkeres. Lo bueno pues, lo que no han picoteado las gaviotas, miren, uno, dos, tres, cuatro. Hay muchísimos búnkeres. Ya creo que ya hay para allá como estés de gaviotas comiendo más búnkeres. Lo que voy a hacer es, ¿qué hay o más? Ponerlos en esta bolsa que ando y hacer un hoyo y enterrarlos. Porque ahorita no se arruinan. Amigos, como vieron, miren. También lo que hace la playa también. Está malísimo. No, amigo, no sé si es la gaviota que vieron que rescaté en el otro video. Oh, la voy a liberar. ¿Saben qué? Esta gaviota tiene un poco de hilo enredado en las alas. Se lo vamos a quitar ahorita, la vamos a liberar. Vamos a poner esto por aquí y vamos a ir a liberar. La caña de pescar y la bolsa aquí, que aquí no llegan las olas. Y vamos a liberar la gaviota. Como pueden ver, ese es otro poco de búnker. Ok, amigos, ya tengo el alicante aquí en la mano. Tranquila, tranquila, tranquila. Vamos a tratar de liberarla. De cortar este hilo grueso. Porque es un hilo como de 60 libras. En el que ya se ha enredado. Ahorita se los muestro. Se había enredado, se ha enredado de las patas. Y el hilo aquí en el pescuezo. No, ahí no tiene más. Vamos a cortarle más acá porque es un montón. No sé, amigos, pero últimamente, cuando me fui a la playa, vieron en el video anterior. Estuve liberando una gaviota que casi se ha enredado de la ala. Y no pasa nadie que me ayude acá. Bueno, ya ahorita creo que lo voy a lograr. Como les vuelvo a decir, amigos, no dejemos hilos tirados. Porque miren, pobrecitos los animalitos. Y esta tijera está hasta frizada, amigo. Esta pinza, pues. Tranquila, tranquila. Yo sé que está durciendo, pero ya va a estar. Aquí, amigo, aquí está el hilo, miren. No piensen que les estoy dando mentiras, miren. Aquí está todo el hilo que tenía ahí enredado. Miren, las patas. Perdonen mi vocabulario, pero yo patas le digo. Quieta, 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 quieta. Nomás estoy sequeándole. Vamos a quitar el hielo, porque miren. Hasta pedazos de hielo tiene. Así es que ahorita vamos a ver si ella puede. Puede irse tranquila. Ok, amigos. Ya le quité el hilo que tenía enredado en la pata. Y lo tenía enredado en una pata. Se le había enredado en una ala. Y la otra parte lo tenía enredado en el pescuezo. Así es, amigos, que ya la liberamos. Lo dudo que esta gaviota sobreviva. Porque está bien mojada. Tiene mucho hielo. Pero ya la saqué de donde estaba más feo. Las olas, donde las olas estaban llegando. Así es que la vamos a dejar aquí, amigos. Y veremos qué pasa. Ojalá primero Dios se recupere. Y como les digo, si vamos a pescar, amigos. No dejemos los hilos de pesca regados en la playa. Porque esto es lo que ocasionamos. Así es, gaviotita. Me voy. Tranquila, tranquila. Me voy. Aquí te dejo. Espero te recuperes. ¿Saben qué, amigos? La voy a quitar de aquí. Oh, oh. Miren. Del pago que me está dando. Me está picoteando la mano. Ella cree que le va a dar daño. Pero la voy a poner aquí donde están estas... Donde ya las olas no llegan. Aquí. Aquí la voy a dejar. Ya. Ahí la vamos a dejar aquí. Miren, ya las olas ya no llegan. Ya está arriba. Esperemos que sobrevive. Amigos, como ya vieron. Salvé la gaviota ahí, pobrecita. Este. Iba a morir. Iba a morir. Porque las olas ya están llegando hasta aquí bien arriba. Y allí no tenía opción. Venía una ola allí donde está. Se la iba a llevar para adentro. Y le iba a hacer ahogada. O de allí iba a morir. Porque ya no podía caminar de allí. Así es que así está esta playa, amigos. Peces. No atrapo. Quiero... Bueno, sí. Atrapo peces. Porque estos son peces, los búnkeres. Aquí ando caminando. Viendo cómo está todo esto, amigos. Y gracias a Dios. Tuve la suerte de encontrar esa gaviota. Para que no muriera ahí donde estaba. Aunque lo dudo que sobreviva. Pero lo que tenía que hacer. Lo hice. De liberarla. Cortarle el hilo. Para que ella siga su camino. Así es, amigos. Que ya tengo otro poco de búnker aquí en esta bolsa. Este creo que lo voy a dejar enterrado aquí en la arena. Espero les guste lo que ando haciendo. Para algunos les va a parecer loco lo que ando haciendo. Para el otro les va a parecer divertido. Para el otro no sé. Pero bueno, yo lo hago porque me gusta hacerlo. Y tenía ganas de venir a ver cómo estaba la playa. Y a recolectar búnker. Porque un amigo me dijo ayer que había muchos. Así es que. Vámonos. Vámonos. Vámonos para mi casa. Cuento conmigo. Véngase conmigo. Vamos a ver cuánto búnker recolectamos. Bueno, amigos. Yo estoy aquí en mi casa nuevamente. Aquí tenemos una. Y dos bolsas llenas de búnker. Ahorita las vamos a contar. Los vamos a soltar. Y vamos a contar cuántos búnker recolectamos. Miren, amigos. Estos son todos los que recolectamos. Creo que recolecté como unos 30, creo. Y dejé un montón allá. Increíble esa cantidad de búnker que había. Bueno, amigos. Llegó la hora de contar cuántos búnker recolectamos. Así es que aquí tenemos esto. Miren. Ya tenemos que robar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete búnker. Miren. No sé para qué quiero todo este. No sé para qué quiero todo este gran montón de carnadas que voy a recolectar. Pero la verdad es que los voy a poner en la refi uno. Otro lo voy a dejar así nada más para tener la carnada e ir a despimentar a la playa. Tal vez con suerte pueda atrapar algunos rayos porque ya después de esto ya no va a haber más carnada, amigos. Así es que aquí están. Esta fue nuestra masacre del día de hoy, miren. Ahí está, amigos. Un consejo que les voy a dar para ustedes si son nuevos en la pesca y ustedes pescan con búnker o sea ya van a recolectar búnker. Y no saben todavía cómo se almacenan esto. Esto, amigos, a veces podemos decir, bueno, lo vamos a pedacear ahorita y lo vamos a meter al freezer para tener más espacio, amigos. El búnker cuando se parte bota toda la sangre que tiene. Entonces lo que atrae a los stripes o a cualquier otro pez es la sangre que bota el búnker. Así es que lo mejor es almacenarlo así entero como está y ya cuando ustedes lo van a usar en la playa o donde lo quieran usar, partirlos para que el búnker lleve sangre. Así es, amigos, que espero les haya gustado este video. Como siempre les recomiendo que se suscriban al canal. Ustedes ya recuerden que les digo que al llegar a los mil suscriptores voy a regalar algo. No sé qué voy a regalar. Voy a hacer una encuesta ahí en YouTube y ustedes me dicen, me comentan qué es lo que quieren que yo regale. Que no sea muy caro porque ustedes saben que soy pobre y lo que esté a mi alcance con todo gusto. Así es, amigos, que espero les haya gustado este video. Como siempre les voy a volver a decir, seamos responsables cuando vayamos a la playa. No importa si el pedacito de hilo que tengamos, echémoslo en nuestro maletín y llevémoslo a tirar a la basura. Porque eso, desde el hilo, es que causa la muerte de muchas aves y no queremos eso, amigos. Así es, amigos, que espero les haya gustado este video. Les voy a mostrar nuevamente la masacre que hicimos. Que Dios les bendiga y nos miramos. Hasta el próximo video.